¿Cómo te llamas? ¿De dónde vives? ¿Dónde te esperas? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vives? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vives? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vives? Para que te amantes de mi lado Si te he dado cierto ¿Cómo te meterlo mirar? Porque te amo con la cura ¿Y tú sabes que te prometió? ¿Cómo se me ha dado? ¿De dónde vive? ¿De dónde te espera? ¿De dónde vive? ¿De dónde te espera? ¿De dónde vive? ¿Cómo se me ha dado? ¿De dónde sabe? ¿De dónde te espera? ¿De dónde vive? ¿De dónde vive? ¿El dóndeひ gets? ¿De dónde vive? Gracias por ver el video.